El miércoles en On Cinema continúa nuestra cobertura de la temporada de premios con un reportaje especial sobre los ganadores de los premios Goya. Además, mi entrevista con Lily James, Matt Smith y Jack Huston de Pride and Prejudice and Zombies. Y conversamos con Marlon Wayans acerca de su parodia Fifty Shades of Black. ¡Ow! ¡It hurts! On Cinema, todo lo que quieres saber del cine en un solo lugar. Miércoles por OnDirect TV. ¡Suscríbete al canal!